Oye Javier, a ver cuando vemos el puto vídeo de una vez. Yo tengo ganas de ver a Jorge de Dios. Y nada, buena suerte, como siempre, compañero. Oye, me ha gustado mucho el vídeo de Javier. Me ha encantado sobre todo porque además pone un personaje famoso como es Dios, que tengo muchas ganas de conocerlo. Y yo creo que va a resultar de puta madre el vídeo ese. Bueno Javier, que ya sé que eres un romántico empedernido y encima con mucha influencia, porque has conseguido que Dios colabore en tu vídeo. De verdad que te deseo de todo corazón que tengas muchísima suerte y que le guste mucho la gente el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!